...huevos, una taza de azúcar, una taza y media de harina, una cucharada de extracto de vainilla, extracto, ese es otro, extracto, dos cucharadas de licor seco, además para la torta rosa, el relleno que es alucinante, tenés dos tazas de dulce de leche, una taza y media de crema de leche, una taza de azúcar impalpable, dos tazas de frutillas, que rico, y la taza de almíbar que obviamente ya nos ha enseñado a Arandi a preparar la crema. La hacemos con 800 gramos de mantequilla, tres tazas de azúcar impalpable y un colorante a la grasa. Crema de leche en bolsa, ¿no? Y este bizcochito aquí. Acá tenemos este bizcochito que, bueno, ya lo hemos hecho varias veces, es una masa genovesa, la vamos a batir, cortar aquí con un cuchillo de sierra, es importante. La vamos a batir con un cuchillo de sierra, muy bien. La vamos a cortar con un cuchillo de sierra, mirá, es súper importante, uno de sierra versus uno de hoja lisa, porque esto es como un pan. O sea, que eso permite que se pueda cortar mejor. Señoras y señores que están viéndonos ahora y quizás aquellos que recién se han conectado a cocineros bolivianos, no se pueden perder. ¿Saben qué estamos haciendo? Vénganse por acá. A ver, mostránle, mostránle. Esta delicia de ens... Es que no da ganas ni de tocarla, pues, Arandi. O sea, no da ganas de cortarla de nada. La torta es rosa. Es, pero, codiciada por todas las niñas. Quieren tener esta torta en su fiesta de cumpleaños. Y hoy, nosotros se le enseñamos a prepararla en casa para que no se complique la vida. La torta es rosa, muy fácil, muy divertida. Todos los secretos hoy nos los da nuestra amiga Arandi. Así es. Bueno, como siempre, es básico para que una torta esté bien hidratada y tenga el porcentaje perfecto de humedad. Tengo acá una almíbar, puedes hacerlo al fuego o, en una licuadora, solamente azúcar y agua. Azúcar y agua, eso sería todo. Exacto, lo coloque en un biberón, lo puedes utilizar con una cucharita o una jarrita. La hidratamos bien porque esta es una masa un poco seca, entonces, para que quede bien. Mira vos. Oye, ayer comí una torta, debo decir, me salí de mi dieta, sí, perdón, a mi nutricionista. Pero, como estaba de viaje, aproveché y extrañé esos consejitos que vos das. ¿En serio? Que humedezcan la masa. Sí, es que es clave. Partir una torta y que te la querés comer con tantas ganas y te encontrás con un pedazo de esponja, me quiero morir. Sí, ¿no? Y esponja y con una crema que no se llega a incorporar bien, en cambio, esta es la clave. Uno dice, ay no, mi torta me va a salir seca. No depende de la masa, sino depende de qué tanto la hidrates. Oye, ¿y esto? ¡Epa! Mira, acá tenemos un círculo que te va a hipnotizar. Hashtag, mira cómo mezcla. Vamos a integrarlo con una espátula curva. Ya. Esto es, señoras y señores, puro, puro dulce. Felicidad, lunes de dieta. Lunes de dieta, mira ustedes. Yo sé que vamos a pecar desde la mañana hasta la noche con las tortas. Un dulcecito de leche, bien cargadito. Este es pastelero, ¿tiene alguna particularidad? Es un dulce de leche pastelero, exactamente, es más firme, perfecto para el rellenado. Ah, mira vos, si no la pones en la capa ya que está bien formadita, la pones al revés. Exacto, para que permita que se pueda hidratar el siguiente disco. Y así. Muy bien, disco, disco, good, good. Disco chino. Este es disco chino. Mira, acá vamos a agregar la crema batida. Ah, ¿ya te le vas a poner el dulce de leche? Le vamos a poner el tercer relleno. Ah, mira vos. Acá tenemos esta, tenemos nuestra crema chantilly, que es acuérdate, crema de leche y azúcar impalpable. De preferencia impalpable, punto para mí, es más, es más, yo solita me voy a poner estrella porque respondí bien a la profe sin que me lo pregunte. Muy bien, Desi. Y a la profe le voy a poner estrella porque me gusta lo que está haciendo. Y yo voy a decirles que hoy me ha preparado una deliciosa torta para mi hijo, novicito. Cañón, ya le voy a mostrar foto. Ya, gracias, gracias. Amiga, este tema va para nosotros, All the Single Ladies. Oh, Dios. Ahí estamos, las All the Single Ladies. ¿Y el anillo para cuándo? No mentiras. Pasa mucho para eso. Ya, sigamos. Ya, aquí estamos despaciándolo un poquito. Mejor si tenés una bailarina o si no, unos platitos y los haces. Ah, yo tengo unas muñequitas así que hacen gimnasia. Sí, estas son otro tipo de bailarinas. Ay, ya. Mira, tengo una bailarina. Ay, qué bonita, qué coqueta. Tengo dos. Dos bailarinas de lujo, ¿sirven? No, no, creo que no. Están un poquito pasadas de... De peso. No, 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 peso, sino que son un poquito, no muy femeninas. La bailarina es esto. Exacto, es esta base giratoria. Perfecta para que tu torta quede bien. Acá estamos reinando con... Frutillitas. Con frutillitas, crema chantilly, que le da un toque de frescura, ya que en sí la cobertura es bastante grasa, o sea que para poder equilibrar bien nuestra torta. Escúchame... Escúchame, dije. Escúchame, mírame y atenderme. Las frutillitas son frescas, no le has puesto almíbar a las frutillas, no las pusiste a remojar con azúcar, a la agua. No, no es necesario. Puedes hidratarla si querés con una almíbar, con el mismo que hiciste para hidratar tu torta, pero como va refrigerada esta torta, ya que tiene una crema que se puede derretir al calor, te la puedes poner así fresca, porque hay personas que no les gustan tan dulces las frutillas. A mí me ha pasado que muchas personas que me piden tortas me dicen, ay, no, yo la quiero así fresca nomás. Porque yo les ofrezco hacerles conservas o algo, pero no. Pero es que además ya tenés el almíbar que está humedeciendo el bizcocho, tenés el dulce de leche que cubre toda una capa, y la crema chantilly que va debajo de las frutillas. Yo creo que no necesita más dulce. Así es. Mira, acá ya tenemos esta, no te preocupes. Y el tercer disco lo colocamos acá. Disco, 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 fin. Esta lo llevamos a enfriar. Y dame un segundo que te traigo a la otra que ya está listo. Ah, yo dije, me la hizo, ¿se fue? No, esa... La clave de una buena torta es que esté... Te vamos a mostrar la que ya está bien fría, como la crema de leche tiene que estar firme. Mira, eso es lo que vos acabas de hacer. Exacto. Y no puse el frío. Exacto. Si tenés mucha prisa, la puedes hacer en dos o tres horas, o si no, en el reprisador, toda la noche. Lo mejor para una torta. ¿Vos recomiendas esto toda la noche? Exactamente. Si es que querés apurarte, en el frío. Aquí sí es necesario, en lo que te decía del azúcar y palpate, que no importaba, en la crema chantilly. Ah, ya. Pero acá sí es súper necesario, así que haz un esfuercito, anda a buscar a cualquier lado, porque es necesario y esencial, más que todo, para tu crema. Y no es complicado conseguirlo, ¿no? No, no lo puedes conseguir en cualquier lado. Son bastante económicas, así que no te preocupes. Perfecto. Vamos a quitar el excedente que quedó acá, en el globo. Nuestro globito va. El globito de Arnie. Mira que quedó un poquito todavía a los lados, lo vamos a terminar de integrar. Ajá. Y listo. Ya estuvo. Ya estuvo. Acá, mira, tengo la misma crema, y la fui tiñendo con un colorante a la grasa en gel. Vas separando en diferentes bols y le pones diferentes colores. Aparece que tenemos como un degradé de colores, entonces es súper importante que lo separes en diferentes bols para el mezclado. Perfecto. Puedes utilizar colorante a la grasa en polvo, o a veces en gel, algunas presentaciones, algunas marcas tienen que se diluyen en la grasa. Perfecto. Porque si no, va a quedar como leche cortada, y eso es lo que no querés al momento de decorar. Claro, se tiene que ver perfectita. Así es. Mira que la parte de arriba es la parte que más oscura es, así que la vamos a integrar con un poquito más de colorante. Tenemos una base. Acá. Ya. Y mira, esto tiñe bastante, ¿no? Exacto, esto tiñe bastante bien. Lo vamos a dejar un ratito. Y lo vamos a integrar. Vamos a poner esto a la cámara para que lo puedan ver bien. Ahí va. Y lo vamos a mezclar. Mira, esta es la parte de arriba que es la más fuerte, la más encendida. Exacto, la más encendida, el color más fuerte, más intenso. Entonces lo vamos a integrar a esto a poquito. Y acuérdate que la capa que hicimos en el anterior bloque tiene que estar frío. Bien frío porque esta crema no es extremo resistente, o sea que tiene que estar refrigerada la mayor parte del tiempo. Para que se mantenga ahí en su lugar. Exacto. Y la decoración no sea un enchastre. Exacto, un enchastre. Mira, aquí está. Yo sé que hablamos de tortas rosas arani, pero quizás, mira, por ejemplo, a mis hijas, Victoria es fanática del rosa, pero Agustina del púrpura, dice ella. Puede ser púrpura en diferentes tonos. Lo podemos hacer. Esta torta es recontraversa, incluso puede ser para hombrecitos, si querés que sea de color azul, verde. Y en degradé igual los hacemos. Ajá, o de colores también, puede ser así como un arcoiris de colores. ¡Qué bello! Así que puedes explayarte esta torta. La base puede ser rosada, puede ser el color que a vos más te gusta. Tengo un pico dentado, súper importante. Queremos que sea así. Planito, así. Si querés, te muestro en el plato para que tengas una mejor idea. Ya. Ahí, giro, giro. No lo desprendo mucho para que no salga. Así tiene que ser el pompón de la torta flor rosada. Nos quedamos decorando, entonces, armando estos pomponcitos. Usted ya sabe de qué forma lo tiene que hacer. Y así, con los diferentes colores que tenemos de lo que ha teñido Arani. Tengo un dato importante que no te estaba diciendo. Mirá que acá la torta la hice así, perfecta, a propósito. Muy bien. De la casa. Muy bien. Vámonos con Desire. Quiero ver esta torta terminada. Aquí sí hay fire, señores y señores, porque estamos finalizando la torta rosa. Está delicia. La más requerida por las niñas. ¿Ya estuvo? Así ya estuvo. Mirá que lo fui intercalando. Una clave, un tip muy importante para hacer esta torta es que vayas rodeando de afuera hacia adentro en el tema de los pompones. Para que te quede de manera más prolífica. Oye, se ve espectacular el degradé. Mira, mírase el degradé. ¿Qué? Mírase el degradé. Qué tan lindo que se ve. Triné, no parece una obra de arte. Eso está deliciótico. Esto está en la página de Cocineros Bolivianos. Así que, si usted quizás...